El titular de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Aguascalientes, Marco Antonio Licondávila, señaló que ya se está trabajando en las calles del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, en donde las fuertes lluvias de los últimos días han levantado la carpeta asfáltica. El funcionario señaló que se van a hacer las obras necesarias con concreto hidráulico para asegurar la durabilidad del pavimento y no se vuelve a presentar esta situación. Licondávila dijo que se hará una supervisión para determinar en qué calles es necesario hacer estos trabajos mismos que se realizarán a la brevedad. Con recursos del Fondo Directo Municipal y a través del Programa de Mantenimiento de Vialidades, indicó que muchas de las calles de este fraccionamiento cuentan únicamente con una capa de asfalto, mismo que no soporta grandes cantidades de agua, aunado a que desde la construcción de este desarrollo habitacional hace más de dos décadas, no se instaló un drenaje con la calidad adecuada, lo que propició el deterioro de las vialidades. Con imágenes de César Guzmán, para Informativo, Adrián Martínez.